Tu familia no me quiere, dicen que soy lo peor Que estar conmigo es un error, y mi amor no te conviene Te acusan de ser mujeriego, pero yo no lo veo así En un abrazo descubrí, lo que mis labios no dijeron Te estás enamorando de mi, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta, los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mi, ya sabes que estoy loca por ti Te esperará mañana, hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir Sé que te han dicho que soy mujeriego, pero te juro que por ti he cambiado No me lo jures que yo te lo creo, para mí siempre fuiste el indicador Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Te estás enamorando de mi, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta, los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mi, ya sabes que estoy loca por ti Te esperará mañana, si hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir Voy por ti Voy por ti Voy por ti Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Te estás enamorando de mi, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relatan, mi boca ya no aguanta, los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mi, ya sabes que estoy loco por ti Voy por ti No esperaré mañana, si hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir